hola mis amigos de boom viral 23 mis amigos cada vez que veo estos vídeos digo wow pero que salvaje es la gente y que bruto a veces somos porque siempre tienen que pagar los vehículos por las maldades que hacen los dueños yo sé que a veces son rabia que la gente hace que le molesta de ver las injusticias quizás ella invirtió en ese vehículo y el hombre le pagó con una traición él miren lo que es lo que le está haciendo al vehículo le está rompiendo los cristales con una piedra tomó un cuchillo le está dando guau mira le está dando de a duro no le importa meterse la mano en el agua en el fango con tal de hacer daño de liberarse esa ira que tiene ese mirá y pobre vehículo pero porque mujeres ustedes tienen que hacer esto no no hagan eso el pobre vehículo no tiene que ver como quiera usted se va a meter un problema porque va a tener que pagarlo si no lo paga con dinero lo paga con cárcel pero la va a pagar miren es miren eso es increíble adiós retrovisores odios ahora agarra un cuchillo o toma la número 1 ahora va para número 2 eso como guau ahora va otra vez ahí increíble ahora se le mandó al dueño del vehículo que lo llegó a alcanzar y el hombre ni tonto ni perezoso sale corriendo esto es increíble la tipa vuelve otra vez a terminar con lo que había empezado en la y con su fiel amiga porque siempre estas mujeres tienen una amiga fiel que no la suelta ni para ir al baño miren es miren es pura mujer de barrio pura mujer barriática porque ninguna mujer que se repete hace eso si no simplemente le da banda al hombre como decimos aquí lo suelta lo deja se separa de él y no tiene que pasar por estas ridiculeces y por esta vergüenza miren es guau pero que que estupidez que que pena por el pobre carro y el hombre no es tonto porque está cuidando su vida él parece que no estaba lejos porque dejó el carro con la sistema intente incendida y esta mujer lo ubicó y acabó con el carro que pena mis amigos miren es miren eso miren qué brutalidad esto no solamente pasa aquí en república dominicana esto pasa es a nivel mundial que el carro siempre tiene que pagar mis amigos si a usted le ha gustado este vídeo yo le invito a usted se suscriba a mi canal y le dé clic a la campanita y por favor le interesa saber su comentario qué opina usted sobre esto que la campanita y por favor le interesa de la campanita y por favor le interesa de la campanita